Yo creo que podemos resumirlo en una breve expresión que es la justicia venezolana es la negación de la transformación digital, no solamente porque hacen uso de una idea que es no transformación digital y envíese todo por correo y estamos digitalizados. Y eso no significa transformación digital. Transformación digital, si bien tiene que ver con tecnología, tiene que estar destinada para que los usuarios estén, digamos, servidos de mejor manera. Es decir, que haya transparencia, que haya celeridad, que haya calidad del servicio y por supuesto que haya, digamos, un debido proceso tendente a una decisión. Estamos, por supuesto, hablando del tema, digamos, judicial. Me preocupan muchísimas cosas. Una, que esto ha sido, digamos, tomado como, digamos, la simple relación de la práctica judicial, es decir, darle la vuelta para hacer siempre lo mismo y no estamos atendiendo a la digitalización del proceso. Otra cosa que me preocupa muchísimo. Y es más, estaba hoy leyendo una cosa a través de los correos oficiales. Habráse visto correo oficial de Gmail. No sé si alguno de ustedes ha tenido, digamos, la oportunidad de leerse términos y condiciones cuando uno abre una cuenta de Gmail. Eso es para personas naturales. Y si tú quieres abrir alguna cuenta, digamos, corporativa, o en este caso sería el poder judicial. Es decir, quien estaría contratando es la justicia venezolana pudiera o no pudiera contratar con Gmail. Además de lo sensible que es que tú puedas delegar en una persona distinta fuera del país las comunicaciones que se dirigen nada más y nada menos que al poder judicial. Entonces vemos que hay un abierto desconocimiento de lo que significa la transformación digital que debe contar, como previamente, una medición del modelo de gestión de innovación que no existe por ningún lado. Las distintas dimensiones y nivel y coeficiente de madurez digital no existe por ningún lado. Estamos hablando del poder judicial como tal, independientemente a la situación grave de pandemia. ¿Cómo es eso de que entonces ahora vamos a tener despacho virtual digital de tal hora a tal hora? Cuando la digitalización es totalmente lo contrario a eso, de que podamos tener acceso al expediente 24 horas al día, 365 días al año. Entonces vemos que esto es algo muy turbio propio de la opacidad que ha regido, digamos, todo el tratamiento de la pandemia, pero aplicado al sistema judicial. Ojo, hay que advertir alguna cosa. Sí, lo que existe es el aprendizaje o la reflexión de que algo tenemos que hacer, tanto para el proceso judicial y la situación global de digitalización de los procesos. Pero el tema de cómo se está inaugurando ahorita es la negación de la transformación digital y yo quiero invitar a las 75 personas que estamos aquí conectados. Usted se cuenta que puede ver a cada uno de nosotros. Por supuesto, usted tiene ahorita una, digamos, una limitación porque está, digamos, invitado para entrar a esta plataforma. Usted tuvo que entrar con un código, etcétera. Y esto perfectamente se puede hacer con esa identidad digital. Esto forma parte de un archivo digital. Incluso si yo quisiera enviar aquí un escrito que esté firmado por mí, ustedes lo pudieran bajar a donde hay que apuntar es a la idea de expediente digital. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas creen que, bueno, que es IPDF y WhatsApp? En un total oscurantismo, una total opacidad. ¿Y qué pasa cuando hay opacidad? Bueno, eso abre las puertas a guisos, a trampas y a zancadillas. Que es lo que estamos viendo que está ocurriendo en todas partes. Porque a mí me ha llegado personas que dicen que para que le fijen una oportunidad para ir a consignar o a revisar un expediente, el acceso al expediente, le cobran. Entonces, imagínate cómo se está convirtiendo esto con una nueva fase de hecho corrompente. Transparencia. Acceso o lo que llaman, digamos, satisfacción del usuario, en este caso del justiciable y de sus apoderados. Acceso al expediente 24 horas al día. Celebración. Es más, el ejercicio que estamos haciendo. Esto perfectamente es una audiencia. Esto perfectamente está siendo captado por el juez que esté, cualquiera de nosotros. Luis, tú eres juez y estás ahorita en un lugar analizando nuestras exposiciones. Y queda directamente grabado. Ahí dice grabando. Pero puede quedar directamente grabado en la plataforma. Eso existe. Existen plataformas de gestión documental y en Venezuela hay muy, pero muy buenas. Y por supuesto, ahí entraremos. Tendremos amigos que nos pueden explicar que es una red centralizada, descentralizada, los servidores, etcétera. Todo eso funciona. Pero qué pasa? Bien sea por ignorancia o bien sea intencionalmente pretenden de que esto se mantenga en la absoluta opacidad. Les invito a que busquen el artículo 25 del Código Procedimiento Civil y me digan dónde dice allí que el expediente judicial tiene que ser en papel impreso o en amarillo o en papel carta o en papel oficio o la ley de timbre fiscal que decía 30 líneas o 40 líneas. Lo que tenemos es que quitarnos el chip y pensar y pasar al pensamiento digital. Sí, en Venezuela tenemos muchísimos problemas distinto al proceso o al judicial, pero hay formas de adecuar el proceso. Como dice Álvaro, no es necesario crear un juicio nuevo. Eso beneficia a otras cosas. Es más, a mí me gustaría que alguno de los 74 que estamos aquí conectados diga un solo juicio en Venezuela que se haya hecho en los en los blazos previstos en el Código Procedimiento Civil. No hay ni uno. Los primeros que tienen que ir a certificar su firma digital son todos los magistrados, todos los funcionarios judiciales, todos los secretarios y todos los jueces. Eso de los oficios de un lugar a otro, eso se acabaría. El libro de diario digital, el libro de diario digital es automático, se genera con la remisión de correos o no. Lo que pasa es que, por supuesto, le tenemos cierto temor a la tecnología, pero es un tema mental, más que tecnológico. Yo creo que ha sido un absoluto fracaso, porque lo que se está es vulnerando el debido proceso. Las personas, las partes, tú tienes que saber desde el momento que la otra parte envía un correo con un escrito, poderlo bajar y descargar, imprimirlo para abrazarlo y decir aquí tengo mi expediente, porque mi expediente en mi oficina o en mi computadora no va a ser distinto al que está en el tribunal. Entonces volvemos a que hay otros intereses distintos al de generar un verdadero acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva y, por supuesto, un debido proceso en el marco digital. Y me vuelvo a montar en lo que tú dijiste. Aquí tenemos a alguien señalando una plataforma muy buena que se llama DocuSign. Yo he utilizado DocuSign y perfectamente puedes firmar un documento digital. Y no sé aquellos que hayan tenido experiencia en juicios afuera. Yo tuve experiencias hace unos años en un procedimiento arbitral y eso es totalmente transparente. Todos los correos está todo el mundo copiado, pero eso incluso es con correo. Cuando tú tienes una plataforma, aquellas personas que han tenido oportunidad de tener causas en el sistema interamericano, sea en la comisión, sea en la corte interamericana o en alguna corte de los Estados Unidos, yo he tenido oportunidad de participar, pero, por supuesto, mi acceso es limitado porque no, digamos, no soy abogado de la parte. Pero tú puedes bajar todo. Tú puedes ver todo el expediente, puedes ver todas las actuaciones. A eso es que tenemos que llegar y, por supuesto, hay gente que cree que eso es, digamos, magia negra y no es mentira. Eso existe. Pero ahora quiero plantearles algo distinto. Hay una realidad. Ya conocemos por todos ustedes el deber ser lo que debería haber ocurrido. Pero ahora hay una realidad. Entonces, para las personas que están en este foro, desde su experiencia, ¿qué recomendaciones harían ustedes para enfrentar la situación que tenemos? ¿Qué alternativas tienen para evitar los problemas que ustedes han venido advirtiendo que se puedan ejecutar de modo que las personas sepan que tienen una solución posible, que tienen una alternativa para enfrentar los errores o las consecuencias que tienen, que no se haya adoptado, como han explicado todos ustedes, una adecuada inmersión tecnológica en el proceso para garantizar efectivamente acceso a la justicia? Quiero utilizar esa invitación que nos hace Luis para ver qué hacemos. Pronto, mediano y largo plazo. En efecto, Álvaro, es un problema muy grave lo que está pasando en juicios reales, como abogado, causas que te vas defendiendo a alguien. Si habrá que apelar siete veces, son siete veces, hay que recusar cuatro veces. Por supuesto, eso estamos atendiendo a los casos particulares. Pero el problema es que se nos acostumbramos a eso y la planillita y la cosa se va a convertir en el día a día, que es aún la negación mayor de la digitalización. Mi recomendación y yo creo que podemos hacer. Hay cosas que sí se pueden hacer y tenemos el orden y tenemos el, digamos, el aparato normativo. Tenemos una ley de firmas electrónicas y mensajes de datos de firma. Eso funciona. Todos nosotros podemos sacarlo. O sea, y nosotros podemos enviar un archivo y es firmado por nosotros. Genuinamente y es, digamos, conforme a lo que dice la propia ley. Eso nos estamos inventando ahorita. Dos, el problema que tenemos los abogados, y siempre lo digo, yo soy casi que antiabogado en este momento. Tenemos una soberbia y creemos que podemos regular absolutamente todo. Aquí debe, y si hay vocación democrática y hay vocación realmente de arreglar esto, debe conformarse abiertamente un grupo de trabajo en la cual haya computistas, haya también archivólogos que han estudiado la parte de archivología jurídica, y por supuesto los colegios de abogados y el impreabogado. Y uno perfectamente, en un cronograma de pocas semanas, escúchenme bien, pocas semanas uno pudiera ya contar con la certificación de las firmas de todos los jueces y secretarios, que son esenciales, de los abogados, que es esenciales. ¿Para qué? Uno, para poder tocar esto que estamos llevándolo, que uno pueda perfectamente enviar cualquier archivo, se puede llevar, pero tenemos que saber qué es eso. Pero vamos a una fase ya, a un plano más, ya no inmediato, sino ya más a largo plazo, y tampoco estamos hablando de años, sino cuestión de meses. Llamar a una convocatoria abierta de plataformas de gestión documental. En Venezuela existen cientos de profesionales, cientos de, cuidado, sino miles que están a otro lado, que tienen el conocimiento para poder evaluar y adecuar plataformas existentes en Venezuela que puedan ser utilizadas, en las cuales, así como estamos haciendo ahorita, podemos poner y podemos, digamos, continuar el expediente que existe en físico en digital. Y si usted quiere, le sacamos copia, lo certificamos y lo digitalizamos. Y las causas nuevas ya pudieran ser entradas en expediente digital. Hay que ponerle el ojo a lo que es el expediente digital. Y como les dije, mire, archivólogos hay, hay científicos, o sea, computistas que los hay. Tenemos el piso normativo sin cambiar mayor cosa, y existe. Y por supuesto, los colegios de abogados y el impreabogado. Yo creo que, inmediato plazo, lo que dice Álvaro, mediano el plazo, que todos nosotros directamente podemos hacerlo, no hace falta ni siquiera que la sala, ni ningún órgano lo haga, eso existe, ir y sacar nuestro certificado a nuestros abogados. Y mediano plazo, al largo, una comisión abierta y una convocatoria donde participen tanto personal de los colegios de abogados, computistas, por supuesto, la sala, y en procura de la automatización y digitalización del proceso. Y yo creo que no es muy difícil pasar del expediente, una especie de híbrido, ¿no? Hasta la fecha tal es físico, que lo podríamos buscar, y luego se... Y de ahí en adelante, digital y los nuevos digitales. En cuestión de un par de meses, eso estaría funcionando. Existe la ley de infogobierno. Mientras estabas hablando, la busqué. La ley de infogobierno obliga que todos los organismos públicos tengan un correo y tengan una manera de cómo recibir esas notificaciones. Ya existe la ley de infogobierno. Bueno, primero, Álvaro, yo no soy experto en nada de esto. Yo lo que soy es curioso y entusiasta. Y lo eres, vale. Y entonces, lo que hago es que me rodeo de amigos que sí saben de esto. Tú eres milenial. El tema, los recursos en efecto. O sea, sin recursos no se puede hacer nada. Pero entonces, como no tenemos recursos, vamos a empezar a desempacar si le teníamos guardada la maquinita de escribir y el papel carbón. O sea, son momentos en los cuales tenemos que demostrar que nos montamos sobre las dificultades. Y bueno, a lo mejor suena muy romántico, etcétera. Hay unas plataformas. Roberto, pero se hizo. Se hizo. Eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia, justamente. O sea, bueno, no quiero defenderlo, pero se hizo. Lo que hay que aplaudir es que esto nos tocó a todos. Y ahora lo que hacemos es poner, digamos, las ideas, ¿no? Y me gusta este experimento que estamos haciendo. Date cuenta que nos hemos mantenido los mismos 75 personas aquí conectadas. No sé si ustedes han tenido conocimiento de un término que se llama hackatón. No sé si han escuchado lo que es un hackatón. Van a salir unas soluciones o unas propuestas que ni siquiera habíamos imaginado. Estas son las nuevas formas que, digamos, la transformación digital nos pone. Un pensamiento global en la cual hay interacción de varias multidisciplinas. O sea, es multidisciplinario y nos vamos a nutrir. Nos vamos a nutrir de esto. Las universidades son esenciales. Yo creo que a pesar de las dificultades, esto mismo que estamos haciendo hoy, de que estemos aquí, es una ayuda porque hay un intercambio de ideas y sabemos que no todo está perdido. La justicia no se puede paralizar. Lo que tenemos es que hacerla transparente para evitar lo que estábamos aquí hablando. Situaciones oscuras de las cuales se abra, pero bueno, a los guisos, a las trampas y a las zancadillas que me gusta hacer referencia. Date cuenta que mencionan de manera muy particular el hecho de que copia y pega la firma. Es que la gente piensa que la firma es la autógrafa como que la pegaste y la imprimiste digitalizada. No, la firma digital, la certificación de firma es un proceso matemático que te da fe de que ese archivo lo hizo esa persona y no otra. Es decir, una firma digital no es un garabato digitalizado, escaneado. Yo quisiera ahora cerrar este acto con esta tertulia, con unas conclusiones de cada uno de ustedes. Les doy exactamente minuto y medio para que presenten sus conclusiones. Comienzo por Roberto, para mantener el primer orden que seguimos. Tienes minuto y medio, por favor, para hacer tus conclusiones. No hay que tenerle a la tecnología, y más que la tecnología, como los artilugios, a pensar digitalmente. Por supuesto, vamos a tener que repensar muchas instituciones procesales, lo que son las actas procesales, lo que son los lapsos procesales, y por supuesto, hay otras que habrá que ponerle mayor atención. Estamos en un momento, para bien o para mal, en la cual tenemos que tomar con la seriedad que amerita el caso, el proceso judicial en estos tiempos del siglo XXI. Como bien dijo Humberto, esto no podemos verlo como que si de la noche a la mañana se acabó el COVID y volver atrás. Hay que montarse sobre la situación con los profesionales del tema, y por supuesto, que de aquí surja un proceso judicial, si bien civil, pero extensible al proceso, a la teoría general del proceso, en épocas de transformación digital. Y yo sé que estos grupos que se están formando, y estas opiniones, y estos comentarios, saben que atenderemos a esa necesidad, y estoy plenamente seguro que algo bueno saldrá de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!